Hoy, muchísimos amanecieron con el deseo genuino de mejorar, de cambiar, de conseguir sus más hondos sueños y metas, pero como va pasando el día, empiezan a ser atacados por la extraña sensación de que no lo van a lograr. Es como una premonición macabra de que este año probablemente sea otro más de esos en donde fracasas. Lamentablemente, a esas personas solamente les quedan vestigios de los sueños que un día tuvieron. Pero no logran recordar cómo se siente una alegría genuina, porque habría que remover muchísimo lodo para encontrarla. Y a pesar de los intentos, solamente pueden pensar en los fallos y en las veces que no lo lograron, que no hay victoria. Es así como los empieza a embargar una ansiedad, una apatía, que los encierra en un estado de resignación del cual no saben salir. Creen que están condenados a vivir así, pero eso no es cierto. Aunque tu mente se está aferrando a creer que no tiene opción para girar el timón y que estas palabras no son otra cosa más que motivación. Regálame unos minutos y déjame calentarte el alma. Déjame acompañarte en este sendero para sacarte de ese estancamiento. Este año tú y yo vamos a ascender desde el derrumbe. Yo voy a estarte acompañando todas las semanas. Te voy a entregar puntos de partidas y algunas estrategias. No vas a ir solo. No vas a seguir deambulando entre las sombras y las dudas. Vas a poner el olín. Claro que el golpe de entusiasmo no va a ser suficiente ni hacerte promesas vacías. Vas a necesitar toneladas de coraje, de estrategia, de oración, de acción, de valentía, de sagacidad. Pero lo mejor de todo es que adentro de ti pues yacen los ingredientes que producen todas esas hermosas virtudes. Vamos a comenzar por recuperar el propósito, la esperanza. Ya no vas a estar extraviado. Vas a salir del exilio emocional y físico. Quiero que sepas que puedes convertir tu presente lleno de miedo en un futuro milagroso. No es una utopía. ¿Cuál es tu verdadero potencial? ¿Qué puedes hacer en este momento para excitar al héroe que hay adentro de ti? Porque nada está perdido. En cualquier etapa de la vida podemos tener la absoluta oportunidad de hacernos cargo de todo lo que nos sucede. Claro que vas a necesitar cinco pisos de determinación, pero imposible no es, querido. Tienes que callar las voces que te dicen que no puedes. Necesitas usar las promesas que Dios te ha dado porque sus promesas no caducan. Tú te has dejado vencer, pero aún esas promesas te esperan. Ya no quiero que te amenaces con promesas. Ya no quiero que este año te prometas, sino que firmes un pacto nuevo para construir una criatura de proporciones épicas. ¿Vas a comenzar por vestir ese traje que compraste para un momento especial pero que nunca usaste? Ahora te lo vas a poner porque no existe mejor momento para usarlo que el de lanzarte a la batalla de recuperar tu esperanza. Hoy te vas a vestir de luz, como un rey, de entrega, de la cabeza a los pies. Y de una vez te digo, orgánízate bien las heridas porque este 2024 el mundo no va a dejar de girar por tu dolor. A mí también me ha tocado cargar con tristezas que no son mías. Y sí, entiendo que el corazón no sabe soltar como lo hacen las manos, pero ya no sigamos así. Y sí, quebremos esta burbuja del dolor. Vacíate por completo del ardiente bilis que causa la culpa, la desidia, la apatía, el fracaso, la derrota. Esos problemas que han surgido por tus actos no tienen por qué condenarte las ganas. Desactívate al carajo, querido. Encárgate de la acción. Deja de hacer turismo en las heridas y deja de cargar tu dolor como si fuera una procesión. No dejes que tus errores te encastillen y defina un día más de tu vida. Recupera la confianza aunque sea poco a poco. Deja a un lado la desilusión que te ha provocado el mundo. Ofrece las disculpas que quieras y tengas que pedir. Súrcete las heridas que te queman la piel. Acepta el agravio que te han dado. Pide una segunda oportunidad aunque creas que no lo mereces. Qué sé yo, pero ahora haz que tus hechos sean lo que aboje por ti. Que te redefinan. Va a ser difícil. Por momentos vas a pensar que no vale la pena intentarlo. Y vas a pensar que la fama que te antecede te va a impedir avanzar en el día a día. Pero puedes eclipsar los errores cometidos. Y tú puedes transformar eso hoy. Puedes ascender desde el derrumbe, querido. No, querido. No vas a fallar, querido. Vas a conquistar. Vas a colonizar. Y sí, querido. Vas a reinar sobre tus sueños. Capiche con eso. Vamos a ascender desde el derrumbe para poder trascender. Boom.